Una más del barrio, el arsenal, la cumbre estudio Dale Daimon loco 15 para las 8 de la noche un fin de semana Traigo un motacrona y centralina en la estatema Me poncho otro toque bien bañadito con miel y foco Después de prenderle una llamada entra a mi ser Estreca y le va al barrio, ya valió verga mi hermano Se armaron los plumos y mataron al toscano Puta madre, ¿quiénes fueron? Ya vete buscando bronca Prepara tres soldados, cuatro cohetes y una troca Le traigo pa'l terreno pero nadie dice nada Solo vio las ganas de venganza en su mirada En el campón del Tosca su jefa está destrozada Loco nos esperan varias noches de velada Descansa en pastos cano, que Dios esté a tu lado Si tu guapo asesino lo voy a dejar helado Palabra de carnales en las buenas y en las malas Ya tengo listos locos y un chingo de malas Y en otra noticia, en la colonia del final en Tonalá Se registró una riña entre pandillas con un saldo de un hombre de aproximadamente 28 años de edad Que perdió la vida en el lugar El enfrentamiento se suscitó el día de hoy alrededor de las 6 de la tarde Entre pandilleros de dicha colonia El Aurox hizo quien en vida respondiera al nombre de Rigoberto Martínez Toscano Alias el Toscano, o el Tosca Era perteneciente a la pandilla Nacional 13 Me subo al Ramfloo con un buen blón y mi fogón Le marco al cadáver, güey, voy para tu candón Voy por Nerius, voy por Güero, preparen bien el cañón Lo que quiero es ver un muerto en la entrada del pichón El quinto mandamiento dice nunca matarás Pero veo el Toscano muerto cuando miro para atrás Por eso al señor yo le pido por favor Me perdone por querer verte y vaciarte el cagado Están en esta cuadra corto cantucho en la escuadra Somos desconocidos, es noche y los perros ladran Miramos a dos levas, los interceptamos De la rafla nos bajamos y los cohetes apuntamos Que transa puto, hasta que te encontramos Mataste a mi soldado, como nos arreglamos Te miro asustado, pálido y helado Será porque ya sabes que hoy te vas para el otro lado Y regresamos a la Colonia del Pinar Donde en menos de cuatro horas y a pesar del operativo Para localizar los homicidios de Rigoberto Martínez Toscano Se registró un doble homicidio Dos hombres de entre 25 y 35 años Fueron agredidos directamente por varios cohetes Estos hombres que perdieron la vida Fueron identificados como los homicidios de Rigoberto Martínez Por lo que Fiscalía del Estado Culpa directamente a la pandilla y el arsenal Terce de este doble homicidio Esta guerra entre la pandilla y el arsenal Y los tiranos lleva más de una década cobrando vidas violentamente Por lo que siempre ha sido punto rojo para las autoridades ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!